Habitantes del barrio Villadelfa en Montelíbano se encuentran inconformes por una problemática que se viene presentando hace algunos meses. Al parecer, personas de otro barrio están depositando basuras en una esquina del sector. La afectación es porque lo hacen los días que no corresponde la recolección de residuos y la acumulación de desechos atrae a animales y este espacio se ha convertido en una mala imagen para el barrio. Tenemos una problemática sobre las basuras y le hago un llamado también a la presidenta del barrio por venir, el barrio que tenemos enfrente. Que las personas que viven enfrente todas las basuras no las echan a nosotros para este lado. Entonces no es justo de que yo la basura mía se la tire al vecino. Tenemos que tener sentido de pertenencia y respetar. Entonces estoy muy inconforme porque todos los vecinos aquí merecemos respeto y me invanguen de mí, miren lo que está pasando. Entonces yo les hago un llamado a todas las personas que viven de este lado que por favor no tiren las basuras a este lado. Colóquenla en sus respectivos frente de sus casas. También le estoy haciendo un llamado acá también a muchas personas que ellos mochan los árboles, recortan los árboles y todos los tiran adelante. No, nosotros tenemos un barrio muy bonito. Entonces eso recojan, lo metan en unos costales para que el carro se los pueda llevar. Porque se ve muy maluco como se le va a presentar las imágenes. Por favor, démosle un visto bueno a este barrio, por favor. Y también tengan pendiente que el carro pasa los martes, los jueves y los sábados. No saquen la basura un día antes. Sáquenlo el día que toca de sacarlo, por favor. Asimismo, hacen un llamado a las empresas recolectoras de basura para que realicen su labor los días correspondientes, ya que según las denuncias, estas empresas frecuentemente incumplen con los horarios y las fechas de recolección, mientras que las basuras generan todo tipo de olores que incomodan a los vecinos. Estoy inconforme también. ¿Por qué? Porque me aqueja que el barrio está en malas condiciones. Tenemos dos empresas aquí en este municipio que nos prestan el servicio, pero en este momento el servicio nos están prestando mal prestado. Uno, porque cambian el horario del servicio de las basuras. A veces pasan en la mañana, a veces pasan en la noche, a veces las basuras demoran hasta dos días ahí y los animales llegan las basuras. Por otra parte, se menciona el hecho de que en Montelíbano operan dos empresas de aseo y no tienen un control con la comunidad, puesto que hay personas que no pagan el servicio y depositan las basuras en las esquinas cualquier día de la semana. Otra es que las personas que viven de la parte de atrás, que no están pagando servicio, este también nos traen la basura y no la traen el día que deben de traerla, sino que la traen, la tiran cualquier día. Hacemos un llamado a las empresas, que si se una no es capaz de hacer el servicio bien como es debido, pues que le dé el turno a la otra. La de aquí cobra por semana barrido de las calles dos veces a la semana y la otra entra a unas carretas, pero no le prestan el servicio a todo el barrio. Una no lo hace bien y la otra tampoco. La otra problemática es que tenemos los negocios aquí en la calle principal del barrio Villadelfa, un barrio tan lindo, tan hermoso que Dios nos regaló y que estamos muy inconformes por ese basurero que tiran. Y no solamente los de aquí del barrio, sino también los del barrio del frente. Entonces queremos que ellos se coloquen la mano en el corazón y que por favor no nos tiren la basura, pues todos somos seres humanos.